Se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del Fuero Federal, los que ya le mencioné y otros. Adicionalmente, como mencionó la secretaria, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación de las cuales no podemos nosotros compartir mayor información, tanto de Fuero Federal como de Fuero Común, pero tenemos que guardar la secrecía del proceso. Sobre la extradición que estás planteando, es un proceso, se hace la solicitud de parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas, los elementos. Y ya los jueces en México deciden, no es nada más la solicitud, sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite. Y es un proceso, no hay, como lo mencionó Marcelo, si fue así, fast track, no es saber, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Cedillo, en otros tiempos. Aquí hay un auténtico, un verdadero listado de derecho que se tiene que respetar.